¡Ándale! ¡Avanzamos, avanzamos con el party! Esto ya está muy prendido, compadre. Ya, ya, ya andamos súper, súper alegres, ¿verdad? Y más que nada, porque también nos acompaña Mauri, de la Fiera de Ginaga, uno de los grupos que andan súper prendidos en este momento. Qué bueno que vinieron a visitarnos y a acompañarnos en el quince aniversario de la maquinaria norteña. Mi compa Mauri, también tenemos acá. Mi compadre Álvaro. Exactamente. A ver, aviéntese. Oiga, compadre, no, muchas gracias, gracias por esta bonita invitación de ser célebres en este aniversario, quince aniversario, mis comparitos de la maquinaria norteña, quienes nosotros, pues, antes de empezar en este mundo de la música norteña, pues, ya andamos escuchando la música de ustedes, la maquinaria norteña. Mi compadre Polo, también, que ahorita estuvo aquí con todos ustedes. Y la verdad, pues, muy contento de ahorita pertenecer a nuestra disquera Azteca Records. Y, pues, ya a lo largo de diez años que yo estoy aquí con todos ustedes de conocerlos, y la verdad, pues, muy contento y pertenecer a esto, que es un logro más de todos ustedes de la maquinaria norteña. La Fiera de Ojinaga, pues, aquí estamos, ya me echamos una rola, ¿no, compadre? Nos invitan a la suquinceñera suya, también, cuando la tenga. Ah, obviamente que sí, no, ya mero. Ya no más, cinco añitos más. Así es. Vamos, gracias, compadre. Si te vuelvo a ver. Egoísta, idiota y mentiroso, eso y más, merezco que me digas. Te porté muy mal, lo reconozco, te engañé y no lo merecías. No debía haberte traicionado, cuando tú solo querías amar y me. Me engañé y jugué con tu cariño, y ahora pa' pedir perdón es demasiado cariño. Y hoy lo único que quiero es, volvente a ver. Si te vuelvo a ver, te diría que a mi vida no le encuentro motivos si no estás a mi lado. Te diría que desde que te fuiste me la paso todo triste, solo en ti pensando. Si te vuelvo a ver, te diría que ayer, al cielo le pedí que regresaras conmigo. Tan siquiera por solo un instante, si no quieres como amante, que sea como amigo. Y hoy lo único que quiero es, volvente a ver. Si te vuelvo a ver, te diría que a mi vida no le encuentro motivos si no estás a mi lado. Te diría que desde que te fuiste, me la paso todo triste, solo en ti pensando. Si te vuelvo a ver, te diría que ayer, al cielo le pedí que regresaras conmigo. Tan siquiera por solo un instante, si no quieres como amante, que sea como amigo. Y hoy lo único que quiero es, volvente a ver.